En esta mañana estamos con Katy Amán, quien es experta en redes sociales y emprendimiento, y vamos a hablar sobre un tema muy importante que es validar la idea de negocio. Katy, muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente. Carlita, qué gusto estar aquí apoyando a los emprendedores, dando esos lineamientos muy importantes para que puedan validar la idea de negocio. Es muy importante que no solo basta la idea, que de pronto es la idea, eso pensamos los emprendedores, es la idea que con esta la voy a romper, no necesariamente, hay que detenerse un poco, bien está ir con toda la fuerza, como emprendedores vamos a veces a la carrera loca, pero hay que pararse un poco y hacer esa validación del negocio. ¿Qué significa validar? O sea, ¿ese término qué significa? ¿Cómo valido yo mi negocio? ¿Qué voy a hacer? Hoy les voy a dar unas herramientas gratuitas y muy prácticas para que ustedes puedan validar el negocio. ¿Qué quiere decir validar el negocio? Pues bueno, primero identificar si tengo demanda en el mercado, es hacer un testeo de cuáles han sido, si hay interés en esa idea, si hay demanda, demanda de gente que está buscando ese producto, ese servicio, y de cuántas personas estamos hablando. No es lo mismo hablar que hay un interés de 5 mil personas, de 50 mil personas. Es como un estudio de mercado, podríamos decirlo. Es un estudio de mercado. Con ese estudio de mercado muy lean, muy, ¿qué diríamos?, bajo costo, ahora, hoy por hoy, con las herramientas tecnológicas que les voy a dar, ustedes mismos pueden hacer una pequeña validación de mercado. Y si a la raíz de esa pequeña validación del mercado me arroja números positivos, yo puedo decir, bueno, puedo seguir pensando en esa idea. Y si no, caso contrario, la dejo, la descarto y busco otra idea que me permita igual validar y ver si es que funciona. Ahí le pongo recursos. Porque hay que recordar que como emprendedores lanzamos nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, incluso ahorros de la familia. Hablaba el señor de la comida, que decía que es difícil acceder al crédito. Imagínate lanzar fondos propios y ajenos sin haber validado la idea. Entonces, porque a mi vecino le fue bien, entonces yo me pongo lo mismo y el mercado no funciona así. Voy a pedir arriba caracteres que, por favor, cuando demos las direcciones a las que pueden ingresar gratuitamente, me lo pongan también en pantalla. Es importante también tomar en cuenta dos cosas. A ver, el emprendedor es la persona que tiene una idea y comienza desde cero a desarrollar esta idea, a implementar también los procesos de su producto o su servicio y tiene completo conocimiento de lo que está haciendo. Ahora, ¿qué tipo de emprendedor es aquel que solo mete el dinero? O sea, por ejemplo, a mí se me ocurre, yo me quiero poner una peluquería pero no tengo idea de ni cortar el pelo ni tintura de nada, pero pongo la plata y pongo una persona que me la maneje. Esto no es tan conveniente para un emprendedor. Si estamos hablando de un inversionista, un inversionista que sí tiene el capital y que de pronto sabe cómo funciona. Comprar una franquicia. Exacto, puede comprar una franquicia o hacer lo que tú mencionas, pero eso no sería un emprendimiento como tal. Un emprendimiento es una persona, esa persona que está dueña de su negocio. Por eso es importante, la semana anterior hablábamos de las fortalezas, ¿no es cierto? Hacernos un dafo. ¿Qué fortalezas tengo yo? ¿Qué manejo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Para qué se me da bien? Siempre somos buenos para algo, ¿no es cierto? Y unir junto o hacer esa intersección con lo que necesita el mercado. Por ejemplo, tú decías, ¿no es cierto?, de la peluquería. Yo, en mi caso, de pronto puedo decir, ah, yo soy experta cortando el cabello, me encanta pintar las uñas. Y ahora está la demanda de que las mujeres nos encanta estar con las uñas pintadas. Entonces, ahí encaja, ¿no es cierto? Adicional de esto, de partir, de con ideas de que seas tú la fuerte, que tú tengas esa fortaleza, tú domines los conocimientos, tú domines las habilidades. Desde ahí es de donde se arranca el negocio. Pero claro, a veces, cómo se perfila el negocio no necesariamente es el correcto. Por eso, la validación de ideas de negocio es importante. Entonces, una primera etapa es hacer la tendencia, ¿cómo está? Por ejemplo, voy a lanzarme justamente el cortar o pintar las uñas. Vamos a poner el tema de pintar las uñas. Yo busco, a través de la herramienta de Google, Google Trends, ¿sí? Que es gratuita. Google Trends. Google Trends. ¿Cómo se escribe? Google y T-R de tendencias en inglés, ¿sí? Entonces, si quieren poner Google Trends, enseguida les va a salir como primera opción. Google sea, ¿qué diríamos? Apalanca muchísimo su poder que tiene en el Internet y ofrece muchísimas herramientas gratuitas que te van a permitir justamente validar muchas cosas. Yo voy a hacer aquí la prueba, ¿ya? Claro que sí. Para que pueda tener algo de gráfica. Google. Google Trends. Trends. Ajá. T-R-E-N-D-E-S. ¿Qué es de tendencias? Google Trends. Exactamente. Google Trends. A ver si me pueden enfocar, por favor, para que lo vean. Google Trends. Exactamente. Vamos a ir haciéndolo así para que sea un poquito más gráfico. Ok. ¿Ingresamos acá? Ustedes ingresan y, bueno, por lo general les va a pedir una cuenta de Google, ¿ya? Cada cual es gratuita. Ustedes se pueden crear. Como les digo, aquí les voy a dar herramientas para que ustedes puedan validar ese mercado de manera gratuita. Entonces, entran a Google Trends y ahí tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de, y ahí está, qué maravilla. A ver, ahí ya nos están poniendo. Perfecto para que ustedes vean en casa exactamente cómo lo deben hacer. Descubre qué está buscando en el mundo. Exactamente. ¿Qué me da esta herramienta? Yo puedo buscar, ¿no es cierto?, un término de búsqueda y estos términos de búsqueda, por ejemplo, si vamos a hablar sobre uñas, ¿no es cierto?, podríamos decir uñas, este, solo pongamos uñas para ver. Ya. Ahí te da una tendencia de búsqueda. Aquí estamos, por lo general siempre te buscan todo el mundo. Ah, está en España. Si ven en la parte de arriba está España. Yo puedo, por ejemplo, estoy en Ecuador. Ahí está Ecuador. O Ecuador. Perfecto. Entonces, ahí te busca. Si subimos un poco, ya ahí, este, al lado tienes los últimos 12 meses, ¿no es cierto?, ahí yo puedo poner una proyección, porque este está solo un año. Siempre es mejor al menos cinco años vista, pongamos últimos cinco años. Último año, cinco años. Perfecto. Entonces, ahí me puede dar una tendencia de cómo, cómo busca la gente el término uñas, ¿ya? Es decir, que esas, ese gráfico que ustedes están viendo tiene picos y tiene bajadas para ver cómo es el comportamiento de los consumidores de aquellas personas que se pintan las uñas. Ajá, de aquellas personas que han buscado en Google el término uñas, ¿sí? Y ahí te va diciendo por región. En más abajo tengo yo Manaví, Los Ríos, Provincia de Esmeraldas, ¿no es cierto?, Santo Domingo de Los Áchilas. Incluso abajo te dice, te da más tips, consultas relacionadas. De pronto las tendencias en uñas 2016, 2018, pero yo aquí haría una, el de abajo que dice diseño de uñas, podríamos poner spa de uñas, ¿no es cierto? Todos estas, miren, cambia, ¿no? Entonces es importante sentarse a analizar un poquito cuáles son esos patrones de búsqueda, porque incluso cuando yo desarrolle mi sitio web, tengo que manejar el mismo, la misma terminología que busca mi cliente, ¿ya? Entonces esto ya me da una tendencia. Está a la baja, está, nosotros habíamos visto en la gráfica anterior que está como... Bajando, bajando en esta última época, diciembre estaba un pico y empezó a descender en general. Sí, claro, pero hay picos, pero en forma general como que se mantiene constante, entre un promedio de 50. Este de 100 o 50 no quiere decir 50 búsquedas, quiere decir que de todo el global de búsquedas que hay en el Ecuador, está como por el promedio. Incluso ahí te sigue definiendo el tema de temas relacionados, por ejemplo, ahí dice diseño de cambio de acción, uñas como tema. Entonces de pronto podría poner, ¿qué más me dice? Diseños de uñas para pies, diseño de uñas. Entonces yo con esto, esta información gratuita, puedo saber, primero hay tendencia, la gente está buscando y puedo ver que sí, está buscando el tema de uñas, ¿no es cierto? Y el ver la terminología, como lo decía, esto yo puedo aplicar en mi sitio web para que cuando la gente busque esos mismos términos, mi web salga en las primeras posiciones. Perfecto, ¿cómo ir linkeando, por ejemplo, mi página o lo que yo posteo hacia estas búsquedas? ¿Qué tengo que usar? ¿Hashtags? O sea, ¿cómo funciona? Buena, me ayudan muchísimo. Los hashtags, justamente nosotros decíamos diseños, ¿no es cierto? De uñas o uñas 2016, 2017, eso debo utilizar, pero esto sería un enganche para dentro de la red social llevar tráfico a mi web. Hay que recordar que debemos trabajar en nuestro sitio web. Nuestro sitio web es nuestra casa digital. Así como buscamos inversión en una tienda física, con mucho más razón y siendo mucho más barato, deberíamos apostar por una plataforma propia nuestra que hoy por hoy es mucho más sencillo. En todo caso, revisado la primera parte que es la tendencia, yo puedo saber... Yo ya veo que sí, hay un interés de la gente en pincharse las uñas en mi producto. Eso es lo que hago, ¿no es cierto? Ahora necesito saber cuánto. ¿Cuánto de ese nicho de mercado, estoy hablando de 5 mil, de 100 mil, de 200 mil, de cuánto estoy hablando? Entonces, otra herramienta que les... Bueno, esto no es tan fácil de llegar, pero habría que dentro de Google, ustedes pueden poner Google Ads, que es otra plataforma de Google para hacer anuncios, ya. Pero hay una parte que es planificador de palabras. En ese planificador de palabras, igual vamos a poner, porque ya nos dio Google Trends, diseño de uñas, uñas 2017, todas las posibles formas. Yo ahí puedo igual poner, en el país de Ecuador, igual en vista a un año o a cinco años, cuántas búsquedas mensuales. Y esto es un dato, pero súper interesante, que antes los emprendedores, cuando no había esto, se lanzaban como, bueno, me lanzaré para ver si funciona. Pero en cambio ahora yo puedo decir, ah, tengo 5 millones de búsquedas mensuales sobre eso. Ah, hay un interés muy interesante sobre esto. Hay gente que está buscando, entonces hay oportunidad. Dentro de este Google Ads, yo puedo definir esta audiencia como audiencia o demanda, más bien dicho, demanda activa. ¿A qué me refiero? Es gente que está buscando ya el producto, es gente que está buscando el servicio. Esto es una, es como la punta del iceberg, porque después, se recordarán, la semana anterior hablábamos del avatar, de definir bien tu cliente, ¿no es cierto? Una vez hecha esa definición del cliente, yo puedo buscar esa audiencia a través de la audiencia de Facebook, que también dentro del business de Facebook te permite ver la audiencia, ver el tamaño de esa audiencia. Y ahí, por ejemplo, yo voy a decir, ya estoy hablando de uñas, estoy enfocándome a chicas desde los 15 años o hasta incluso menos, puede ser, 15 años hasta los 45, 50, qué sé yo. Entonces, son mujeres, son mujeres que han puesto, que les gusta el tema de las uñas, que les gustan los diseños y automáticamente Facebook me da una audiencia, igual me da un totalizado. Estamos hablando por poner un valor 5 millones y en el otro me dio, en el Google Ads, me dio 3 millones en el planificador de palabras. Con esos 3 millones más los 5 millones por poner un valor, tengo ya a 5 millones de personas que sé que están las primeras interesadas en una demanda activa y las segundas que es una demanda pasiva. Es decir, que hay gente que cumple las características de mi nicho de mercado, pero que de pronto no está buscando y si yo le lanzo la publicación, ¿no es cierto? De una uña bien bonita, de cómo hago y todo, muy seguramente voy a capturar el interés y llevar el tráfico a mi sitio web. Con estas 3 fases gratuitas, ustedes pueden hacer una pequeña validación, pero muy cercana, incluso cuantificando esa demanda para ver si hay interés, si hay demanda y de cuánto es esa demanda. Entonces, resumiendo, tenemos el Google Trends para ver las tendencias, tenemos el Google Ads para ver el planificador de palabras y tenemos también Facebook y ustedes pueden ver el mercado. Tenemos mensajes en esta mañana, gracias por escribirnos y vamos a leerlos. Dice, póngame en pantalla, por favor. Buenos días, más cerca, felicidades por el programa, para participar, me encanta la comida, manavita, Milton Arboleda. Les cuento que tienen que ir a local, que queda por el estadio aquí en Quito para que puedan recibir la promoción. Por favor, deseo participar para el libro de paseos por Quito. Excelente programa, más cerca, lo necesito para aumentar mi conocimiento, para incrementar mi catálogo personalizado. Bendiciones atentamente, Jacobo Villacrés. Jacobo, un abrazo gigante. Buenos días, felicitaciones por el lindo programa, por favor, quiero participar por el juego de Quito. Soy fiel televidente Mariela Huamán. Gracias, Mariela, por vernos todas las mañanas. Buenos días, más cerca, felicidades por el programa, para participar, me encanta la comida, manavita. Milton, Milton, ya le leímos el de Milton. Dice, buenos días, Carlita, feliz año, bendiciones. Les deseo participar en el juego. Conociendo a Quito, mi nombre es Doris Osorio. Doris ya está participando en esta mañana. Hola, buen día, quiero inscribirme. Vi su programa, la yapa manavita de su bello programa. Quiero inscribirme para los premios. Ya están participando. Miren esa foto, qué linda. Muy buenos días, les mandamos saludos a Jacinta Carolina Carreño Aveiga, que acaba de cumplir cinco meses de nacida. Y deseamos que siga cumpliendo muchos meses más de parte de su familia. La queremos, qué bella. Muchas gracias por mandarnos los mensajitos. Buenos días, mi nombre es Delcy Correa. Les saludo desde Guayaquil. Está un poco lluvioso. Es un programa súper increíble. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Delcy. Gracias por contarnos cómo está Guayaquil. Buenos días, muy bonito programa. Michelle, me imagino, Zambrano. Les saludo desde Porto Viejo. Gracias, gracias por escribirnos. Hola, soy de Milagro. Guayas, felicitaciones por el programa. Muy bueno, mi nombre es Jorge Córdoba Pincai. Deseo participar en el concurso. Claro que sí, Jorge, ya está participando. Muchísimos mensajes en esta mañana. Buenos días, me llamo Shirley. Soy de Zamora, Chinchip. Espero ganarme el juego. Está muy divertido. Así es. Imagínense lo que es divertirse y conocer más de su país. Muy buenos días, excelente programa. Por estar siempre apoyando a pequeños emprendedores. Felicitaciones y me gustaría participar en el sorteo. Nos encanta este tipo de emprendimiento. Les saluda Yolanda Tuapanta desde Zambisa. Excelente programa. Espero ganar el juego para mi nieto. Saludos desde Conocoto. Mi nombre es Marco Iglesias. Marco, gracias por vernos cada mañana. Buenos días, me llamo César Ortiz desde la provincia del Carchi, ciudad de San Gabriel. Les felicito por el excelente programa. Y podremos pasarnos leyendo un montón de mensajes. Gracias por su cariño. Gracias por estar cada mañana con nosotros. Realmente trabajamos para poder mejorar a nuestro país. Y por eso estamos dando estos tips para los emprendedores, que es muy importante. Quisiera puntualizar algo, Katy. ¿Qué es lo que sucede o a qué riesgo nos enfrentamos cuando yo coloco mi dinero en un negocio que no conozco y que no tengo la capacidad de defender esa idea o de dar la información que necesita mi cliente? Ay, realmente eso es súper crítico y pasa muchísimo. Pues corre la posibilidad de que si está en manos de otra persona y esa persona no es tu socio, porque si es tu socio, bueno, esa persona va a estar ahí contigo arrimando el hombro para que salga. Pero si no es tu socio, de pronto es un empleado o empleados que están ahí y que manejan el core. Eso se llama el core business del negocio. Si el core business del negocio no está en la persona dueña, bien difícil. Se enoja, puede ser que se moleste, se enferma, renuncia, viene alguien y le lleva, se queda sin nada. Quebró su negocio. Gracias. Mucho cuidado con eso. Sí, 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 claro que sí. Katy, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Dónde podemos encontrar más información al respecto? Claro, dentro de katiaaman.com y dentro del WhatsApp 0987-968-317, ahí están los contactos. En todo caso, quería aprovechar mi querida Carlita, apoyando justamente el tema del emprendimiento, yo he creado una academia online donde pueden ver cursos para poder emprender. Justamente hablando de estos temas, porque a veces pasa que el emprendedor tiene todo el talento, pero siempre necesita una guía, un conocimiento, una metodología. Entonces, es lo que yo le llamo como el Netflix de los emprendedores, porque en lugar de ver películas, pueden ver los cursos. Por una suscripción súper cómoda, que ya lo podrán revisar, pueden entrar a ver todo el contenido. Ya tengo 18 cursos dentro de estos, cómo crear un sitio web, cómo crear campañas de Facebook, cómo crear un podcast, cómo crear una ficha de negocios, en fin. Temas muy importantes para los emprendedores. Con eso nosotros finalizamos.